En las instituciones financieras autorizadas para hacer entrega del bono otorgado por el gobierno se aglomeran muchas personas de la tercera edad que han sido beneficiadas. La unidad de salud de Nueva Concepción aprovechó la oportunidad para realizar campaña de vacunación de la influenza. Por lo tanto estamos más que todos nosotros enfocados en las personas ya de la tercera edad que serían arriba ya de los 60 años. Estamos aplicándolas a todas las personas que estén asistiendo a estos centros y eso es variable, cada día vienen un poquito más, un poquito menos, pero estamos llevando siempre los registros para tener ya al final un consolidado. Las personas ven de manera positiva que realicen estas campañas de vacunación para garantizar el bienestar de los adultos mayores. Para mí es excelente, porque yo padezco de la presión y dicen que para todo eso sirve. Yo venía a retirar los entabiertos que va el gobierno y me vengo a estos parques que me van vacunando. Ay, estoy contenta porque me gusta que me vacunen. Sí, me salió bien. No sabía que me iban a vacunar, pero mire. Hacen un llamado a toda la población que se sume a la prevención del COVID-19 cumpliendo con todas las medidas de prevención brindadas por el gobierno para evitar el contagio de este virus. Les hacemos el llamado, ¿verdad? Para que también nos ayuden, que colaboren con nosotros, que ya que nosotros no podemos quedarnos en nuestras casas, que nos ayuden de esa forma, que es lo mejor que pueden hacer y al final va a ser por el bien para todo el país. A cada persona que recibió la vacuna se le hizo entrega de una carta de vacunación, donde se detalla el día de su aplicación y el tipo de vacuna para que puedan comprobar que ha recibido la dosis. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Yulisa López.